Bienvenidos a Cine Gastronomía. Hoy me encuentro con una estrella del flamenco. Ella es muy joven, pero aún así es muy artista. Y se llama Reyes Carrasco. Y como nuestro canal es de comida, pues entonces a mí me gustaría saber qué le gusta comer a Reyes. A mí todo lo que sea que me hagan mis abuelas, me encanta todo, ¿eh? Pero si me toque quedar con algo, me toque quedar con algo. Difícil, ¿eh? Pero te diría mejor mis pestiños de mi abuela. Pestiños. Con un dulce, es muy típico de Andalucía, sobre todo encima de la cancilla de un montón. Es un tipo de hojaldre con miel que está. Pero tú cocinas algo. Yo cocino. Pues dime una receta tuya, algo que a ti te salga muy bueno. Que tú puedas decirle a nuestros oyentes, mirar esto lo hago yo y me sale muy rico. El tomate frito. El tomate frito. El tomate frito. Todo con mi abuela, ¿eh? Todo con mi abuela. ¿Y eres más de dulce o de salado? Sí, más de salado. La verdad es que sí me gusta mucho lo que es la carne, el pescado fresco, que sobre todo en un paddy, hay mucho pescado, mucha dorada, mucha alivina, y un pescado increíble. A mí no me gusta una cosa más que otra. Me gusta todo lo que sea comida de calidad. Hay comida rica, me encanta. Y no eres intolerante a nada. Nada. Ni al gluten, ni a la lactosa. Tolera todo. Todo. Ella lo tolera todo. Y para cuidarte esa voz, por ejemplo, antes de salir a cantar, hace alguna gárgara con algún limón o con algo. Jengibre. Jengibre. Me toco una infusión de jengibre, que corto los jengibres en rodajas, y en agua calentita, por lo hecho, y para la garganta increíble. Pero sí, está muy fuerte, está muy fuerte, pero tenés la voz clara para cantar, y la voz. Y llegado más harto con la voz. Pues eso es un truco muy interesante, la gárgara gárgara. Jengibre. Y ahora, por ejemplo, irás a cenar. Obviamente. ¿Qué te apetece? ¿Qué te comerías? Si ahora cerras en los ojos y tenemos a la diner, la lámpara maravillosa, vamos a frotar la que nos comemos. ¿Qué pedimos comernos en Murcia? Primero, un secreto que digo antes. Antes de cantar, a lo mejor una semana antes, tengo que tener muchísimo cuidado con la comida. Porque yo sufro de refugio. Hay que tener mucho cuidado con los mocos en la garganta y eso te impide encantar. Exacto. Entonces, alimentos como la leche, o el chocolate, o los refrescos. Hay que tener mucho cuidado y comer cojo con grasa y bueno, lo más mínimo posible, ¿no? Pero, yo también me encanta decir, he estado una semana trabajando a tope a la vera, mire, vamos, cualquier cosa. Mira, a mí me encantan las hamburguesas. Una hamburguesa buena, una pizza, un helado, cualquier cosa de... Pero casera, una hamburguesa casera. Caserita buena, bien hecha. no de cualquier... No de cualquier nombre, no. Buena. Me encanta, después de cantar sí que me di mi homenaje porque lo paso mal, pero entre una semana cinco me apagas, pero bueno, ahora me lo recomiendo.